Muy buenas tardes, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Málaga TV. Ya saben, esta tertulia de actualidad con la que cada lunes inauguramos nuestra programación en directo. Ya saben, una hora y media de duración en la que por supuesto también a todos ustedes le invitamos a participar para analizar con nuestros colaboradores diferentes temas de actualidad. Mucha actualidad, ¿cierto? La que hay en las últimas semanas, por lo tanto no les quiero hacer perder más tiempo. Enseguida saludo a los colaboradores, pero antes en el sumario vemos los asuntos previstos a tratar esta tarde. Málaga TV Málaga TV Pues ya estamos de vuelta y ya voy a comenzar. Saludo ya a los colaboradores. Pues empiezo hoy por la esquina en la que habitualmente lo hago más cerca, pero vamos a empezar hoy a saludar. En primer lugar a Antonio Videra. Muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes, David y demás con Tertulio. Encantado de estar aquí. Rosa Galindo, también gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y a los compañeros de Tertulia. Un gusto siempre. Y Antonio González, muchas gracias. Un lunes más por acompañarnos en Málaga TV. Encantado de estar aquí en la Tertulia de Málaga TV. Bueno, pues comenzamos como siempre. Lo vamos a hacer hablando de los datos del coronavirus. Ciertamente es verdad que ya durante las últimas semanas estamos celebrando que todo parece que va un poco mejor. Hoy precisamente el consejero de la Presidencia que visitaba la capital para inaugurar un nuevo quirófano en el hospital regional decía que ya parece que la quinta ola está controlada. La tasa de incidencia está ya en la comunidad autónoma en 32 y por lo tanto una cifra muy buena. Hemos visto como en las últimas semanas de manera progresiva pues se han ido abriendo aforos y se han ido relajando las restricciones. Hay que tener prudencia. Eso sí, un mensaje. El que lanzaba por ejemplo Elías Bendodo para esos andaluces, más de 194.000 en Málaga mayores de 12 años que aún no están vacunados. Pero lo cierto es que ya podemos empezar a hablar de una manera más positiva de esta pandemia. Sobre todo viendo como la gente ya de nuevo está comenzando a salir a las calles y las medidas están más relajadas. No sé rápidamente cómo lo veis. Antonio. Una valoración positiva porque ciertamente esta quinta ola parece que ya está controlada. Es cierto que Fernando Simón ha manifestado que puede haber una sexta ola pero sería muy leve en comparación con toda esta situación de pandemia que hemos sufrido durante casi ya más de un año y medio. Decía David que la incidencia en Andalucía por cada 100.000 habitantes se sitúa en torno a los treinta y tantos casos. En esta última semana ha estado España con los mejores resultados de toda Europa, con una incidencia de 50 casos, menos de 50 casos cada 100.000 habitantes. Incluso algunas comunidades autónomas como Galicia y Asturias ya bajaban de ese listón de los 20 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la provincia de Málaga hemos tenido este fin de semana 72 contagios y la tensión hospitalaria por la COVID-19 parece que no está de una forma tan preocupante como en meses pasados. Solo contamos con 63 hospitalizados de los cuales 16 están en UCI y apenas tenemos que lamentar muertes en los últimos días en la provincia de Málaga. La vacunación sí parece que se ha quedado un poco estancada, nos cuesta llegar al 80% de la población que haya inoculado la pauta completa. En España se sitúa en el 77%, un poco más en Andalucía en el 78%. Y animar a los ciudadanos que todavía no han dado ese paso de vacunarse que acudan a los puntos que ha señalado la Consejería de Salud a inocular la correspondiente vacuna. De todas formas tenemos que seguir portando mascarillas en lugares cerrados y manteniendo el distanciamiento social, aunque si bien es cierto que estamos volviendo a esa nueva normalidad y las medidas que en un primer momento se adoptaron ya se están relajando y no hay tantas restricciones como en meses pasados. Rosa. Bueno, pues parecía que no iba a llegar nunca a este momento, pero bueno, afortunadamente estamos contentas y contentos de que por fin podamos decir que parece que este virus que nos ha visitado durante este último año y medio está llegando al menos a la resta final. Bueno, si bien es cierto que no podemos relajarnos porque además ahora llega un invierno que seguramente se agravará con otro tipo de enfermedades víricas como pueden ser la gripe u otro tipo de enfermedades también pulmonares. A mí lo que sí que me gustaría hacer hincapié, bueno, además de eso, de dar el mensaje de no relajarnos, de completar esas pautas de vacunaciones que parece que están siendo efectivas y lo están demostrando los números, porque además la gente, las personas que están contrayendo el virus, pues lo están contrayendo de manera menos agresiva. Pero sí que me gustaría también hacer hincapié en que no podemos tampoco normalizar la situación que nos ha dejado la sanidad con este tema. Bueno, si la sanidad ya venía de estar muy herida, ahora está gravemente herida. Aún no tenemos al 100% la sanidad, al 100% que teníamos antes, porque tampoco estaba al 100%. Aún no disponemos de los centros de salud abiertos completamente. De hecho, llegó una noticia de que incluso los médicos de atención primaria estaban pidiendo de que no se normalizara la situación y que se siguieran haciendo consultas telefónicas. Yo personalmente estoy totalmente en contra de esa medida. Creo que es la primera puerta a la que pegamos los ciudadanos y las ciudadanas y es imprescindible de que esas puertas se abran de par en par, de que se aumenten efectivos médicos y todas las herramientas necesarias para esa atención primaria, que también estaba muy precaria, porque no solamente hablamos del coronavirus, sino hablamos también de otro tipo de enfermedades que se han quedado muy abandonadas en estos tiempos de pandemia. Antonio Videra. Sí, fue como ha dicho Antonio sobre el anuncio del director de emergencia sanitaria, Fernando Simón, de que va a haber una sexta ola. No sé si ese es un dato bueno o malo, porque hasta ahora ha errado en todas las previsiones. Es un muy buen dato de que haya, en la actualidad en Málaga, cero contagios. Me parece que son 16 personas en la UCI, quedan 16 personas en la UCI. No hay nuevo ingreso, hay una tasa de incidencia acumulada que ya ronda el 33% por cada 100.000 habitantes, es decir, está muy bajo y, por tanto, el número de andaluces que ya están vacunados con las dosis, un millón 250.000 con las dos dosis, es un dato muy bueno para pensar que estamos ya superando lo que es el peligro de una infección grave por COVID. Y lo que sí está claro es que las vacunas están funcionando. Es decir, eso es un dato que ya las personas que nos hemos vacunado con muy buen criterio, los expertos están viendo, de que la vacunación está funcionando. Y, por tanto, hay que recomendar a las personas que no lo hayan hecho, que les falte una dosis, que no lo dejen porque pueden prevenirse un contagio. Y, además, como dice Rosa, el contagio puede ser menos grave. Pero yo sí quisiera, también un poco redundando en lo que dice Rosa, hablar de tres fenómenos relacionados con el post-COVID. Uno de ellos es el tema de la presencialidad. Es decir, tanto en el sector público como en el sector privado hay una falta de presencialidad todavía de los trabajadores. Los trabajadores no se han incorporado todavía, no solo a la sanidad, no es un problema solo a la sanidad, es un problema de la seguridad social, de la hacienda, de los ayuntamientos, de las bibliotecas, de la educación, de los bancos. Uno cuando va a un banco, el banco dentro hay tres personas y fuera hay 20 personas esperando cola en la puerta. Eso no puede seguir siendo así, porque luego en las cafeterías, en los bares, en los restaurantes, estamos todos juntos. La presencialidad se tiene que retomar a la mayor brevedad y volver a la normalidad. Los trabajadores tenemos que hacer un esfuerzo para normalizarnos a la nueva normalidad, porque lo que no podemos volver es a una anormalidad, a seguir como hemos estado trabajando, o teletrabajando con el tema, por ejemplo, de la asistencia telemática, de la asistencia médica no presencial, etcétera. Hay que reforzar lo que es la sanidad, lo que es la atención primaria, lo que es la atención por especialidades, lo que son las pruebas diagnósticas, porque las personas nos hemos retrasado en nuestros diagnósticos y en acudir a los especialistas y ahora los gobernantes, en este caso la Junta de Andalucía, tienen que reforzar toda esa atención. Y luego hay otros dos fenómenos, uno de ellos es el de los macrobotellones, que es un fenómeno muy preocupante. O sea, lo que está sucediendo en Madrid, en Cartagena y en Barcelona fundamentalmente, pero luego en otras partes del territorio son macrobotellones donde los jóvenes van a beber, evidentemente no toda la juventud, ya lo digo para que luego no me digan que son, no toda la juventud, pero sí, un número muy importante de jóvenes van a esos macrobotellones, van a beber y no solo van a beber, digamos, bajan la guardia en el tema de la seguridad que tienen que tener para la medida de prevención del COVID y al mismo tiempo están demostrando determinados jóvenes una gran violencia, una gran violencia entre ellos mismos y con la policía. Evidentemente no tenemos muy buenos referentes ahora mismo de políticos para dar ejemplo a la juventud. Hay muchos políticos que están siendo acusados y sentenciados por agresión a la policía, etc. Entonces eso evidentemente es un ejemplo muy malo para la juventud. Y un tercer fenómeno también importante en el tema este del post-COVID y del COVID, un fenómeno que habría que estudiar en profundidad, ¿no? A ver. Que es el tema de los negacionistas. Sí, es un tema importante porque evidentemente hay personas que no se han vacunado, que no creen que haya virus, que no creen que haya pandemia y que todo lo achaca a una teoría conspirativa. Entonces eso es un tema muy importante también que tenemos que estudiar y tenemos que conocer cuáles son las razones de este negacionismo que curiosamente está en lugares ideológicos opuestos, de izquierda y de derecha. Parece que los extremos se tocan ahí, ¿no? En ese negacionismo. Además de hablando precisamente de eso, hoy nos decían en Carlos Haya que creo que casi el 100% de los ingresados por COVID ninguno está vacunado. O sea que eso es importante y desde luego hay que verlo. Bueno, avanzamos en otro tema también de actualidad y también polémico como es la ley de la vivienda. Ya saben que la pasada semana el Gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos acordaron o cerraron, mejor dicho, un acuerdo para esta nueva ley de vivienda que incluye, entre otros puntos, yo os marco alguno y ya desarrolláis o debatimos sobre los que queráis. Por ejemplo, pues regular los precios en las zonas tensionadas o en aquellas personas que tengan más de 10 viviendas, ponerle ciertos límites para que regulen el precio. El IBI también tendrá un recargo del 150% para las viviendas que estén vacías, un aumento del parque público de viviendas, reservar un 30% de las nuevas construcciones para que estén también destinadas o sean viviendas protegidas y también ayudas para que los jóvenes puedan emanciparse y adquirir una vivienda. Una ley que el Partido Socialista y Unidas Podemos pues valora de manera muy positiva. Tanto es así que, por ejemplo, Pedro Sánchez pedía un pacto de Estado con respecto a esta ley, pero el Partido Popular o otras fuerzas de la oposición no lo ven así. El mismo Pablo Casado decía que sus comunidades autónomas no la van a aplicar porque de muy poca seguridad jurídica e incluso se plantea llevarlo hasta el Tribunal Constitucional. En fin, una ley polémica por muchos puntos que empezamos a desarrollar y es el turno de Rosa. Pues nada, como tú bien has dicho, todavía has hecho un buen desarrollo de esos puntos, al menos has puntualizado creo que lo más importante de esta ley. Bueno, para mí es una ley que realmente, aunque evidentemente, hay mucho que mejorar y mucho que ampliar en esta ley, pero es una ley que, digamos, que puede avalar ese artículo 47 de la Constitución, avalar en el término de que, bueno, de que ya es hora de que esos artículos dejen de ser meras declaraciones de intenciones y se empiecen a legislar en cuanto a los artículos de la Constitución española. Para mí es una ley, como ya he dicho antes, una ley que llega un poco tarde, llega tarde porque desafortunadamente hay muchísimas familias, más familias de las que creo que somos conocedores, que están sufriendo lo que es el no tener una vivienda digna para vivir. Pero bueno, ahí está, son unas primeras bases que se ponen y me parecen muy buenas. Evidentemente, tenemos en contra de que son, digamos, medidas que tienen que poner en marcha las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y ahí, pues, en lo que se refiere a nuestra comunidad autónoma, que es una de las comunidades más afectadas por el tema de la vivienda, pues, está gobernando el Partido Popular, que ya ha declarado públicamente que no va a poner en marcha ninguna medida. Y ya si nos ponemos también, aterrizamos en Málaga, pues, Francisco de la Torre ha dicho poco más o menos lo mismo. Recordar a la ciudadanía que Málaga, dentro del ranking de municipios de zonas tensionadas, va el primero. Es decir, en Málaga tenemos, creo que son 13 o 14 municipios que están declarados como zonas tensionadas. Es decir, que en una ciudad como Málaga, que vayamos los primeros en el ranking, con más municipios que otras comunidades, como zonas tensionadas, ya los gobernantes, tanto autonómicos como locales, que están, digamos, dirigidos por el Partido Popular, se están negando a poner en marcha esas medidas, me parece una auténtica aberración. Por otro lado, creo que toda aquella persona que se niegue a poner en marcha una ley de vivienda como esta, aunque ya digo, me gustaría todavía que fuese mucho más rigurosa y que fuesen más amplias las medidas, creo que está muy lejos, muy lejos de la realidad que está viviendo la gente. Personalmente, yo estoy participando en colectivos por el derecho a la vivienda y creo que no se tiene idea, ni se es conocedor en muchas ocasiones, de la dura realidad que vive la gente con la vivienda. Recordar también que hay 40.000 personas en España que viven en situación de calle. Recordar que el mismo Ayuntamiento de Málaga tiene una lista para solicitar vivienda de más de 1.000 familias. Recordar que esas medidas que tienen puestas las instituciones más cercanas, como pueden ser el Ayuntamiento de Málaga, esas ayudas de alquiler se quedan totalmente obsoletas porque no hay ninguna garantía que avale al propietario que puedan cobrar esos alquileres y los alquileres tan abusivos no corresponden a esas ayudas que están dando las instituciones más cercanas. Repito, yo invitaría a toda aquella persona que está en contra de una ley de vivienda que conozca la realidad que está viviendo la gente con el tema de la vivienda y dejo espacio porque es un tema que a mí me apasiona. Y si no, después en un segundo tú. Nos vamos a escuchar a los Antonios, pero tenemos una llamada que la atendemos, que lleva ya un ratito esperando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que no nos oye. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Sí, le oigo, buenas tardes. Sí, sí, le oigo perfectamente. Ahora tenemos un compañero, sí. Yo le oigo muy bien. A ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Yo le oigo muy bien. Ahí, ahora sí. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Conchita. Conchita. Sí. Ah, hoy antes de empezar. Sí. Breve, por favor, Conchita, porque tenemos muchos temas y queremos escucharte, ¿vale? Venga. Venga, vamos resumiendo. Adelante, Conchita. Bueno, lo primero que les quiero decir, pues tengo yo un tema muy largo para eso, ¿eh? Bueno, lo tenemos que hacer cortito, Conchita. Lo primero que les voy a decir, hay un señor, un señor locutor que habla en la sexta, en la sexta. Sí. Los quiero denunciar porque, vamos, esto ya es una barbaridad y esto yo, es que lo abuso, no me gusta a mí de nadie. Bueno, este señor habla en la sexta, que es catalán y siempre habla de los chorizos que hay, que claro que hay unos pocos de chorizos, sí, sí. Entonces yo lo comprendo que sí, pero yo le digo a este señor, a ver si me escuchara, le digo, oiga usted, ¿usted por qué no habla de los puyos, que nunca habla de los puyos? Bueno, a ver si no escucha, Conchita, ¿qué más? Sí, sí, sí. Otro asunto. Otro, otro, otro. Ese se los tiro por si acaso hubiera algún catalán que lo escuchara. Que no lo diga, venga. Pues qué más, Conchita, ¿qué más? Y ahora tengo, tengo estos señores que salen, bueno, como acaba de decir esta señora de lo de la vivienda, mire usted, yo me tuve que ir para juntar la entrada de un piso. Sí. Al extranjero, eh, al extranjero. Quiere decir que la gente en vez de divertirse tanto, que se diviertan un poco menos y que junten para la entrada de un piso. Oiga, es que aquí parece que le ha tocado el gobierno los reyes, como no ha caído una con el Bortán, con los otros y los demás para allá, ahora queremos que a cada uno nos regale un piso o un chalet en Marbella. Pues mire usted, pues no. La gente se tiene que sacrificar para dar la entrada de un piso porque yo, ya le estoy diciendo, me tuve que ir a Francia para yo juntar mi marido, yo y mi marido, mucho cuidado, mi marido. Pero todo el mundo no tiene las mismas oportunidades, Conchita, también hay que ayudar un poquito, ¿no? Bueno, oportunidades, pues no será porque no hay gente que iba al extranjero y van ahora también, ¿no? ¿No van ahora? ¿Eh? No tanto como antes, no tanto como antes. Yo tengo mis sobrinos que lo mandan al señor Arnaz, el señor Rajoy, lo mandan a Suecia, ¿eh? Y a la mujer. O sea, allí se han tenido que ir de lejito los pobres, los dos, ¿eh? En esta época que estamos, a Suecia. Entonces, quiere decir que a ver si la solución... Bueno, y este, y sale también este señor Casado, que parece que ellos son Teresa de Carcuta y Jesucristo que van a la tierra, ¿eh? Hablando del señor Sánchez, pues no la cae una al señor Sánchez, mire usted, le voy a decir una cosa. Venga. Si esto queda caído a este señor, le caen a estos señores, se meten debajo de las piedras como los ratones. No voy a decir ratas, porque las ratas son más grandes, como los ratones. Quiere decir, estos señores que no se ponen de acuerdo con esto del Vox y el PP, que son iguales, y los dos son iguales. Y quiere decir que nada más que están echándole porquería a Sánchez, pero de Sánchez, si yo fuera Sánchez, hacía como el fugitivo, yo cogía la maleta y salía corriendo. Pero esto que le ha caído a este señor. Ya le han pedido que se vaya, Conchita, ya más de uno le ha pedido que se vaya. Vamos a escuchar, Conchita. Estos quieren, estos, enseguida que ha llegado, unos quieren que se vayan, porque se vayan ellos, porque son los míos ustedes. Ya estoy harta. Estos señores, lo que se tienen que ir, son ellos, que son los que mataban a la gente sin piedad y los mataban de hambre. Bueno, pero eso ya hace muchos años, Conchita. No vamos a sacar de nuevo eso a la palestra. Vamos a escuchar a los colaboradores. Conchita, muchas gracias. Buenas tardes, Conchita, un beso. Buenas tardes. Antonio Videra, continuamos contigo. Bueno, decirle que me alegro siempre de escuchar a Conchita, ¿no? Sí, siempre nos gusta escucharla. La energía que tiene y el mensaje que transmite, aunque no estemos de acuerdo, pues siempre es interesante, ¿no? Hombre, algunas cosas que ha dicho, ¿no? Si Pablo Casado le ocurriera pasar por el momento que está ahora mismo viviendo Pedro Sánchez y el PSOE, pues tendría que pedir asilo político en algún país extranjero. Es decir, si él tuviera el precio de la electricidad hoy a 190 euros el megavatio hora, seis veces más caro, seis veces más caro que el año pasado, yo estoy seguro que tendría que pedir un asilo político fuera. Y por otra parte, el guerra civilismo, ¿no? Que siempre lo saca esta amable oyente y, digamos, es algo que está muy presente, pero no debe estar presente. Hay que hablar de lo que ha hablado, del tema, por ejemplo, de la vivienda, de la dificultad que tienen las personas para acceder a una vivienda, los jóvenes, el 40% de paro que tiene la juventud, los problemas que tenemos de deuda pública. Hay muchos problemas que tratar y no el guerra civilismo, ¿no? Porque yo hago dos reflexiones, ¿no? Imaginémonos en Alemania, en Alemania, si identificáramos a los alemanes y a Angela Merkel como los herederos de Hadolf Hitler y del nazismo. Diríamos, mire usted, en la época en que vivimos eso es ridículo, eso es ridículo. Y por otra parte, otra reflexión que yo me hago es, se intenta, no solamente esta persona, ¿no, Conchita?, sino por mucha gente, sobre todo de izquierda, intentar identificar al Partido Popular y a otros partidos con el franquismo, diciendo que son los herederos. Entonces, habría que empezar a pensar quiénes son los herederos del otro bando que pudieron también hacer... Acabas de abrir un mes, acabas de abrir un mes, pero es que por no mezclar temas, porque es que Rosa ya quiere contestarte. Bueno, no voy a contestar, no voy a contestar, venga, pero es que hay que empezar a preguntarse en este país quiénes son los herederos y dejar o hacer una verdadera y precisa memoria histórica y no hacer memoria histérica. Estamos de acuerdo. Pero vamos a ceñirnos a la ley de vivienda, porque vamos, que si Rosa quiere contestar, que yo le doy la palabra, porque son temas interesantes, por supuesto, pero por seguir un poco... Rosa, ¿lo dejamos? Sí, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Pero queda pendiente este debate en otro momento. Vale, porque eso de memoria histérica me parece que de verdad, independientemente de lo que cada uno piense, me parece un calificativo tan absolutamente degradatorio hacia esas personas que están intentando rescatar esa memoria y que han perdido a seres queridos, que me parece que deberíamos... Que no han recuperado ni sus restos. Y que no han recuperado ni sus restos. Yo de verdad me voy a callar porque hay temas de mucho calado en este programa, pero me parece que deberíamos de dejar de utilizar esos calificativos tan degradatorios. Daría para un monográfico. Eso daba para un programa entero. Sí. Vamos a hablar ahora con Antonio Vidal de la ley de vivienda, pero tenemos otra llamada. La atendemos rápidamente y ya así recuperamos el tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Francisco Álvarez. Pues Francisco, le escuchamos, adelante. Vamos a ver, mire, yo soy presidente del colectivo Abanico Solidario. Sí. De Málaga. Lo conocemos, sí. Lo conocéis bastante bien. Sí, sí. Yo pregunto y digo a este señor, a este señor que no sé cómo se llama, que está a la izquierda de Rosa, que aprovecho para daros un saludo a todos. A la izquierda de Rosa, como usted lo ve en la televisión, Antonio Videra. Efectivamente. Claro, pero sentado es a su... Sí, al que tiene en pantalla, diga, sí. Efectivamente. Sí. Si estamos hablando de vivienda, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de una ley de vivienda al alquiler, que es necesaria, que es justa, que como bien ha dicho Rosa, el artículo 47 de la Constitución, se lo pasan por las narices, se lo han pasado ciertos señores, ¿de acuerdo? Mire, le digo una cosa, el peor volcán que ha explotado aquí en España fue la banca, la banca en el año 2008. Y le digo una cosa, señor, no sé... Antonio, Francisco, se llama Antonio. En ese año, el señor Rajoy sí tenía que haberse ido exiliado de España, porque no hizo polvo a todos los... Y usted, no sé si habrá vivido en la calle, o habrá vivido solamente con un señor que vive en la calle en un desahucio, que después va hacia multitud de sitios a pedir una ayuda al alquiler y lo que están es cerrándole las puertas. Porque nosotros, abanicos solidarios, si de una cosa no engrandecemos, es del diálogo que mantenemos con la institución y los partidos políticos. No tenemos enemigos ni ideas políticas en el colectivo, para nada. Pero si viera que lo que estén intentando es acabar con la ayuda al alquiler que hay en Málaga, totalmente, una ayuda al alquiler totalmente endurecida, gente en la calle, gente pasando hambre. Esos son damnificados del volcán bancario. Y eso se lo debemos a una gestión, a una mala gestión y a un sistema económico fallido, que es el liberal, el sistema liberal conservador, como queramos decirlo. Entonces, yo quería decirlo, o sea, quería hablar sobre la ley de la vivienda, la nueva ley de la vivienda, que incluso estos señores que este señor dice que no tienen nada que ver, no lo sé. Antes de que saliera publicada, solamente que fuese un borrador, ya se había ido al constitucional, ya se había ido al constitucional a coger y poner y ponerlo. Cuando en realidad se está cumpliendo el artículo 47 de la Constitución, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Y el representante, el representante del pueblo, el gobernante, se lo tienen que facilitar. Pero no como quieren hacerlo en Andalucía, que ya han dicho que no, y en el ayuntamiento que no. Que quieren liberalizar el suelo. ¿Eso para qué? ¿Liberalizar el suelo? Por favor. Y he sido promotor inmobiliario, ¿eh? Pues Francisco... He sido monje antes que... O sea, monaguillo antes que... Antes que extraño. Muchísimas gracias, Francisco, por la llamada y le va a contestar a Antonio que todavía no hemos oído su opinión de la vivienda. Gracias. Que es que en realidad la ha estado dando vuelta para no dar opinión de la vivienda. Perdonad mi beligerancia. No, no. Pues por eso precisamente la queremos escuchar. Un abrazo, Francisco. Muchas gracias por llamarnos. Venga, muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes. Un abrazo. Adelante, Antonio. Yo creo que hay que hablar de todos los temas, sobre todo en un sistema democrático. Esa es la esencia de la democracia. Es la dialéctica. Es también que los políticos en ruedas de prensa tengan que responder a los periodistas. Vemos aquí en España que muchas veces un político hace una rueda de prensa y cuando no le interesa no responde a los periodistas. Y hay que responder y hay que debatir y hay que dialogar y hay que responder, evidentemente, a todo, ¿no? Decía algo interesante, lo del volcán de la banca, volcán de la banca, ¿no? Y que Mariano Rajoy en su momento, pues, tuvo una serie, hizo una serie de préstamos a la banca. Pues mire qué bien que ahora gobierna el Partido Socialista y Podemos en el gobierno y le van a poder exigir a la banca el rescate bancario de 60.000 millones de euros. Fíjese que bien. Yo creo que van a salir corriendo para pedir el rescate bancario a los bancos. Algunos vamos a pedir que lo pidan. Bien, pero es que nosotros no somos el gobierno, nosotros no tenemos responsabilidades del gobierno. El PSOE y Podemos están gobernando ahora mismo y tienen que exigir el rescate bancario de los 60.000 millones. Totalmente de acuerdo. Eso sí que es un volcán. Totalmente de acuerdo. Eso sí que es un volcán. Era por contestarle, pero vamos a ceñiño. Bien, Rosa, muchas de las cosas que ha dicho, evidentemente, tiene toda la razón. Igual que este oyente, Francisco, lo que ha dicho, ¿no? Es un tema muy sensible, es un tema que hay que abordar con mucha sensibilidad, porque hay personas que no tienen vivienda, que les cuesta acceder a un alquiler. Es decir, yo he sido, yo he alquilado casas durante mucho tiempo de mi vida. No me tiene que explicar nadie lo que son los alquileres. Yo lo conozco perfectamente. Ley de la vivienda, sí, pero no así. Es decir, lo que no se puede hacer es una ley de la vivienda interviniendo el mercado de la vivienda. Es decir, con medidas intervencionistas, sí, sí, Rosa, que no salen del Partido Socialista, sino que son exigidas por la presión de su socio de gobierno, de Podemos, que están a la izquierda del PSOE, sí, están en la extrema izquierda. Es decir, ese es el verdadero motor de una ley muy intervencionista que quiere, en el fondo, pretende rebajar el precio del alquiler, que en una promoción, o sea, tú le dices a un promotor y a un constructor que se gastan sus dineros en un sistema de economía liberal que tienen que reservar el 30% para viviendas de VPO. Oiga, ¿por qué no lo hace eso el gobierno? ¿Por qué no lo hace eso el Estado? ¿Por qué no lo hace eso las comunidades autónomas? O sea, usted le quiere decir a un empresario privado que tiene que hacer eso y usted se está gastando el dinero, está despilfarrando el dinero en deuda pública y en deuda política con sus sueldos, con sus cursillos, etc., etc., gastando un montón de millones, con los 53 millones que se le ha dado a la aerolínea de tres aviones plus ultra, la aerolínea venezolana, fíjese a cuánta gente se le puede ayudar en el alquiler. Esas son las cosas, emplear bien el dinero público, pero lo que tú no puedes hacer es intervenir un mercado en lugar de tú gastarte dinero en promoción de vivienda para personas que lo necesitan, para personas que necesitan un alquiler social, etc. Después te voy a contestar. Eso es lo que no puede ser. Vamos a escuchar a Antonio González y después Rosa le contesta. El planteamiento, y no estoy de acuerdo con Antonio, el planteamiento tiene que partir del artículo 47 de nuestra Carta Magna de la Constitución. Ya lo ha apuntado Rosa y también el compañero que ha intervenido por teléfono. Todos los españoles y españolas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y es más, dice ese artículo que los poderes públicos deberán promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Esto es lo que se está haciendo con la ley de vivienda. Es decir, hay personas que no pueden acceder a esa vivienda. Los poderes públicos, por lo tanto, Antonio, tienen que adoptar las medidas necesarias para que todos los españoles tengamos una vivienda y no haya muchísimos que se encuentran en una situación de sin techo. Además, ¿qué medidas se están acordando? Esta ley no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil porque se han tirado durante casi un año, 12 meses, tanto el PSOE como Podemos, los dos partidos que conforman el gobierno de coalición negociando y debería haber visto la luz hace ocho meses. Incluso algunos ministros socialistas eran muy escépticos con la redacción final del borrador, efectivamente. La ley de la vivienda, ¿qué es lo que va a obligar? A los grandes propietarios, ¿y a quién se considera grandes propietarios? A esa persona que tenga más de 10 inmuebles, tú lo has apuntado, David, a bajar los alquileres. ¿Cuándo? Cuando la situación esté muy tensionada, como pueden ser grandes capitales. Es el caso de Málaga. Y también va a congelar el precio de los importes de los alquileres en el caso de particulares. En la ciudad de Málaga la situación se ve agravada porque los jóvenes no pueden acceder a un alquiler. Hay muchos pisos que están en alquiler pero se destinan a alquileres turísticos y los pocos que hay están a unos precios disparatados. ¿Cómo se van a emancipar esos jóvenes malagueños? Es que hay que tener un poco de decordura y que se adopte en medida que un 30% de las promociones se destinen a vivienda protegida y de ese porcentaje también se reserve un número para el alquiler social a mí me parece que es una política que tiene que seguir un gobierno progresista que lo que pretende es que la sociedad sea más justa y que todo el mundo tenga acceso a esos derechos fundamentales que vienen recogidos en nuestra Constitución. Y también se tienen que mover las viviendas. Las viviendas que están en el mercado de alquileres, quiero decir, esas viviendas que están desocupadas, pues si se le pone un recargo seguramente los propietarios se animarán a alquilarlas y sobre todo a gente joven. Además va a haber bonificaciones para aquellos propietarios que se decidan a poner sus viviendas en alquiler. Entonces es una medida social y progresista que hace que las sociedades avancen y no podemos estar en ese afán liberal de que únicamente aquellos que tengan más recursos podrán acceder a una vivienda. Estamos hablando de derechos muy básicos. Yo creo que aquí estamos hablando de dos conceptos totalmente distintos. La gente que piensa que la vivienda es un derecho, con lo cual estas medidas hasta se nos pueden quedar un poquito cortas y la gente que piensa que las medidas es un privilegio y que estamos poco más o menos que asaltando la propiedad privada y la ley libre de mercado. Señores, hagan ustedes leyes de mercado libres con lo que les dé la gana, pero lo que hace a la vivienda, lo que hace a los derechos fundamentales de la gente, por favor, no lo toquen. Porque tenemos una constitución española que tiene blindada la monarquía y no tiene blindada ni los servicios sociales, ni los derechos fundamentales, ni el derecho a la vivienda, ni la sanidad, ni la educación. Esa es la constitución española que tenemos. Y por fin, cuando algunos partidos, algunos grupos políticos se ponen de acuerdo en poner unas leyes que avalen ese artículo número 47, pues pareciera poco más o menos que una aberración. Yo repito, para mí es un primer peldaño y tiene mucho que mejorar esta ley. Tiene mucho que mejorar. Mira, y voy a hacer, echándole un vistazo a la ley, se habla de los jóvenes, pero se deja atrás un colectivo que ha sido muy afectado, que está siendo muy afectado también por la vivienda. Estamos hablando de las personas mayores. ¿Cuántas personas mayores en su momento no perdieron sus viviendas por esas cláusulas abusivas desmesuradas que pusieron los bancos en marcha, que le quitaron su vivienda o bien avalaron a sus hijos y acabaron perdiendo la vivienda, hoy se ven obligados a pagar alquileres que no pueden asumir. No pueden asumir porque tienen que entrecomer y pagar un alquiler. Es decir, es un colectivo que yo creo que se tenía que haber tenido en cuenta también con este tema. Luego, con el tema que ha comentado Antonio, con el tema de la deuda que tiene la banca con el pueblo español, con España, pues por supuesto, yo mañana mismo me tiro a la calle para pedir que se pague esa deuda. Me he dejado la garganta pidiendo que los bancos por fin, de una vez por todas, nos devuelvan el dinero que nos han robado. Y luego, otro tema que me parece que esta medida puede ayudar bastante a que los bancos liberen viviendas, es el tema del IBI, muchas veces lo hemos dicho. Tenemos en Málaga el parque de viviendas vacíos más grandes de toda Europa, 10.000 viviendas vacías en Málaga, un estudio que hicimos hace un par de años. Dentro de ese parque de viviendas vacíos, la gran mayoría de las viviendas son de la SARE, de los fondos buitres, de la banca y de grandes tenedores de viviendas. Señores, los ayuntamientos, los municipios de Málaga, si realmente os importa a vuestra gente, aplicar esa medida del IBI, verá cómo empiezan los bancos a soltar viviendas. Porque no nos olvidemos una cosa, una familia que está en situación de pobreza, cuando tiene un techo, tiene posibilidades de salir adelante. En el momento en que esa familia pierde el techo, ya entra en una deriva de exclusión social que es muy difícil de que esa familia se pueda recuperar algún día. Por lo tanto, hay que mirar la vivienda como un derecho, por favor, y no como un privilegio para unos pocos. Sí, lo que decía Rosa al principio, de que Málaga y otras localidades de la provincia son zonas tensionadas, pues es muy buen indicador, significa que aquí se vive muy bien. No. ¿Cómo que no? No. Claro que sí, si no nadie... Significa, Antonio, que el 30% de una renta media lo tiene que destinar la gente a la vivienda y una renta media que no supera, en la gran mayoría de los casos, los 800 o 1.000 euros. Y si yo tengo que destinar de 1.000 euros el 30% a la vivienda, pues ¿qué me queda para comer? Al final malvives. Malvives, no vives, sobrevives. No, en Málaga en ese aspecto no se vive bien. Pero hay mucha demanda porque la gente se quiere venir aquí a Málaga y a otras localidades de la provincia a vivir porque se vive muy bien. Pero, Antonio, eso no sería un hándicap para... Eso que tú acabas de... Perdona, es por puntualizar una cuestión. Eso que tú acabas de exponer, ¿no sería un hándicap para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler y emanciparse? Porque si la situación es así de complicada, es decir, Málaga es un paraíso, pero ahora tenemos una situación muy tensionada a la hora de acceder a un alquiler a unos precios módicos, pues dime tú a mí, los jóvenes, ¿cómo lo hacen? Pues, pero no solamente... Claro, ni las familias. Ni las familias, ¿no? Antonio y Rosa, no solamente los jóvenes, vamos a ver, jóvenes, adultos, padres de familia y personas mayores y ancianos, no solamente los jóvenes. Bien, aquí los jóvenes no tienen que tener ningún privilegio. Todos son iguales, evidentemente, pero hay que encontrar fórmulas como es, por ejemplo, la cooperación entre lo público y lo privado. Y sobre todo, algo muy importante, es fundamental la reactivación económica. No podemos estar en un país que está hundido económicamente, que está con una serie de déficits estructurales, de deuda pública y de deuda política. Que es la primera de la Unión Europea y pretender que el mercado de la vivienda funcione bien. Es decir, la reactivación económica es fundamental. De deuda pública, Antonio, que no se ha generado en estos últimos años. Perdón, el descenso del desempleo, el descenso del desempleo es fundamental. Los jóvenes, por ejemplo, que tú decías, tienen un 40% de desempleo, ya parten de un 40% del desempleo. Por ejemplo, Antonio, otra cosa muy importante, la formación profesional. En Andalucía, en Madrid, en Barcelona, en otras zonas de España, los jóvenes no pueden acceder a la formación profesional porque no hay plaza. Totalmente de acuerdo. Vergonzoso, así lo tengo que decir. Y luego tienen problemas en Andalucía, en eso vamos a coincidir todos. En eso vamos a coincidir todos. Sí, pero te quiero decir que hay que hacer una política, una política eficiente para que los jóvenes vayan a una formación profesional o a una universidad. Pero hay mucho que demanda formación profesional. Luego, hagan unas prácticas en empresas. Luego, se han colocado en empresas y luego acceden a un alquiler y a comprar incluso una vivienda. Pero claro, si están en paro, si no tienen ayuda, si los políticos se gastan el dinero en otras cosas... Y todo eso, Antonio, pero si precisamente... Tú estás poniéndolo a la mesa, que yo te la firmo mañana, precisamente hace cuatro días estuve con una vecina que su hijo no la habían aceptado por segunda vez en la formación profesional y es totalmente vergonzoso. Todas esas medidas. Si esas medidas las tienes que pelear con un techo, seguramente tendrás más posibilidades de salir hacia adelante que si las tienes que pelear durmiendo en la calle. Y te aseguro que 40.000 personas en un país como España, durmiendo en la calle, en situación de calle, son muchas personas. Más todas esas personas que están viviendo de forma... Porque para mí no es digno vivir en un albergue, por muy bien organizado y por muy bien que mucha sanidad hay mucho... Para mí no es digno vivir en un albergue. Rosa, en eso estamos completamente de acuerdo. Entonces, lo que no entiendo, lo que no entiendo, Antonio, lo que no entiendo, cómo... De verdad que es que no entiendo a la gente, porque fíjate, yo ya te digo, yo puedo decir, me faltan medidas en esta ley de vivienda, pero yo no puedo estar en contra de una ley que está avalando el artículo 47 de la Constitución y que va en pro de dignificar la vida de la gente. ¿Cómo voy a estar en contra de esa ley? No puedo estar en contra de esa ley. Porque cuando se... No puedo. Pero, perdón, cuando se han hecho este tipo de experimentos en otros países, lo que se ha visto es que los promotores y los que tienen vivienda no lo alquilan y el precio de la vivienda, como la oferta, perdón, como la oferta disminuye en una demanda, los precios suben. Sí, Antonio, que la gente no está agilando tampoco la fiesta. Mira, esta experiencia ya se ha vivido en otros países europeos y el resultado ha sido un éxito. Por ejemplo, en países escandinavos y ahí hay un stock de viviendas en alquiler y pueden acceder familias que tengan especiales dificultades, como ha expuesto Rosa, o los jóvenes que quieran emanciparse. Coincido contigo en lo que tú has dicho, es decir, los jóvenes tienen que acceder a la formación profesional, a la universidad, que se les dé facilidades, becas, es decir, que tengamos a jóvenes que estén altamente cualificados, porque así su incorporación al mercado laboral va a ser más fácil y ellos van a poder obtener un puesto de trabajo que le permita satisfacer sus necesidades. Pero es que la coyuntura que tenemos ahora es un problema de vivienda, entonces habrá que adoptar medidas para intentar solucionar ese problema. ¿Y los gobiernos para qué están? Para intentar resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Hay un problema de vivienda? Pues lo normal es que salga una regulación en esa materia para intentar aportar esa ayuda a las familias más desfavorecidas. Y luego yo sigo insistiendo en que la vivienda no es un privilegio, la vivienda es un derecho y de verdad toda persona que esté en contra de una ley de vivienda que va a dignificar la vida de la gente está muy alejada, pero muy alejada de la realidad de la gente. Y yo la invitaría, la invitaría a darse un bañito de realidad y que tuviera contacto con esas personas que están sufriendo la falta de vivienda en sus vidas. Es lo único que yo digo. Nos ha vuelto a llamar Francisco Álvarez, vamos a atender la llamada, pero yo quiero aclarar que no es lo habitual en este programa. Yo sé que el que llama por teléfono no tiene derecho a réplica, pero bueno, por ser presidente de Abanico Solidario y por poder aportar una visión más cercana, lo vamos a atender, pero digo que no es lo habitual porque todo el que llama seguro que quiere de nuevo volver a... Volver a réplicar, sí. Ya estamos de vuelta, saludamos de nuevo a Francisco. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te voy a pedir, Francisco, brevedad, por favor, porque quedan más temas, pero queremos escucharte en esta intervención. Adelante. Sí, yo más bien réplica, lo que quería era informar... No me quedo con el nombre, perdonadme, pero ya estoy mayorcito. Antonio, hoy lo tienes fácil, son los dos Antonio. Antonio. Vamos a ver, Antonio. Yo quisiera preguntarle, ¿usted vive en Málaga? ¿Vive en Málaga? Yo soy... Porque la verdad, que viva en Málaga y que esté diciendo que en Málaga se vive muy bien y que por eso tienen que venir fuera, vienen de fuera. Vamos a ver, usted sabe que en el centro no hay vivienda, o sea, han expulsado a los vecinos del centro por las turísticas, a los barrios, y los barrios han hecho su agosto con el alquiler. Después también, por otro lado, también tengo que decirle de que antes, antes, yo no sé si ahora ya sigue existiendo, pero el 30% de las construcciones que se hacían dentro de un plan parcial tenían que ir destinadas a viviendas de VPO. O sea, y eso se lo digo de muy buena tinta porque yo he sido promotor. También le tengo que decir otra cosa que dice que no hay plaza para formación profesional. No, no, no hay, no hay. Vamos, se lo digo. No hay, no hay, no hay. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero si me permite, si me permite, no hay plaza, pero sí hay para acoger y dar permiso o darle los terrenos para hacer dos universidades privadas, con sus consiguientes residencias privadas. O sea, y eso cuando se lo dije al alcalde me dijo, es que Málaga necesita enseñanza de calidad. ¿Qué pasa? Que mis hijos no han tenido enseñanza de calidad. que usted no ha tenido enseñanza de calidad. Yo no he tenido enseñanza de calidad porque he estudiado en la pública. Entonces, vamos a ver, o nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, que tenemos una doble moral en esta sociedad, en este país, en esta ciudad. Vamos a ver, y no le echemos toda la culpa al Producto Interior Bruto, a la deuda pública. A mí lo que me interesa es Málaga y los vecinos de Málaga. Y los vecinos de Málaga. Esos señores que están luchando por Málaga y que están en la calle. Y que están en la calle viviendo con dos, tres niños. Yo también he alquilado vivienda, por supuesto, también he sido joven. Pero no me he visto con los muebles en la calle, gracias a Dios. Pero sí he visto a mucha gente. A mucha gente. Eso es lo que le digo. Ha acompañado, yo le invito a que usted acompañe conmigo, o todos estos señores que se ponen a la ley de la vivienda, que me acompañen a mí, a un desahucio, pero sin ningún tipo de reacción. No, no, no. Yo solo. Y que vea lo que se siente cuando se tiene que dejar una vivienda. El corazón como se te rompe. A ti, y te lo llevas a tu casa, el corazón roto. Esa es la indignación que tengo. Que cómo se pueden oponer a esta ley de la vivienda. Y claro, esto sería muy largo debatirlo. Por eso no quiero entretenerme. Pero reflexionen, don Antonio, reflexionen con lo que está diciendo. Y no hablo ya de partidos, ni ideas políticas, ni nada. Pero abandone las ideas políticas a un lado. Y hablemos de los malagueños. Si usted es malagueño y vive también, piensa en los malagueños que son malagueños y no tienen de qué llevarse a la boca. Y muchas gracias por dejarme, no répica, más bien es un poquito de indignación ante lo que estoy oyendo. Gracias, Francisco. Venga, a ustedes. Bueno, continuamos con otro tema. Si Antonio Videras quiere decir algo rápidamente, por favor, porque ya nos queda media hora y queremos... Decir que no me cabe duda de Antonio, de Rosa y de mí mismo, que las cosas que hablamos, cada uno, dentro de su posición, las hemos reflexionado. Es decir, cuando yo digo que hay un excesivo gasto público, 122% del PIB, el primero de la Unión Europea, cuando yo digo que el gasto político está disparado, con presidentes de comunidades autónomas que ganan 130.000 euros al año, o por ejemplo la presidenta de Red Eléctrica Española que gana el año 560.000 euros, cuando yo digo que los políticos podrían utilizar el dinero en otras cosas para evitar que a esa familia la desahucien, he hecho una reflexión. Yo no lo digo a la ligera, lo digo con datos y lo digo habiendo estudiado lo que yo estoy viendo que no se debería de hacer. Ese dinero, ese gasto superfluo, esos 22 ministerios que hay, ese incremento en los presupuestos generales que se ha hecho ahora, eso se debería de dedicar a esa parte para que nadie sea desahuciado y se le dé una vivienda digna, evidentemente. Pero si tú te gastas el dinero en el gasto político y en la deuda pública y a vivir aquí a todo tren, luego no hay para evitar que estas personas no sean desahuciadas. Y eso es una realidad. Un minuto, un minuto, te lo digo. Bueno, que es que estoy totalmente de acuerdo con Antonio con respecto a los recortes de los privilegios políticos. Te comento, y así muy rápido, que yo fui cargo pública cuatro años con tres compañeros y compañeras más y teníamos reducción salarial. Es decir, hicimos en los cuatro años que estuvimos en la institución, porque no estábamos de acuerdo ni siquiera con esos sueldos tan descomunales que teníamos los políticos, hicimos donaciones de 80.000 euros a causa social. Es decir, que todo lo que tú me dices yo te lo firmo mañana. Pero independientemente de eso, hay que poner medidas en marcha que garanticen el derecho a la vivienda. Bueno, la invisible. Otro asunto. El pasado viernes hubo pleno en el ayuntamiento y salió adelante una moción que presentaba Ciudadanos por la que el edificio, pues tras 14 años, va a ser desalojado. Era una iniciativa que en muchísimas ocasiones distintos grupos políticos han llevado al pleno, pero ahora ya sí salió adelante con los votos a favor de Ciudadanos, del Partido Popular y de Juan Casá, del concejal no adscrito. Entre los motivos que daba Noelia Lozada, la concejala de Ciudadanos, que era un edificio que ya llevaba 14 años ocupado, que era un edificio que había costado 4 millones de euros a los malagueños y un edificio que lo necesitaba, digamos, la ciudad, o que podía, mejor dicho, podía albergar a otros colectivos culturales o otro tipo de oferta cultural. Por lo tanto, una moción, la de Ciudadanos, la que salió adelante y que quiero también valorar con vosotros. Le toca comenzar el turno a Antonio Videra. Adelante, Antonio. Bueno, pues de la Casa Invisible seguramente Rosa y Antonio sabrán muchísimo más que yo, ¿no? Yo lo que he podido, bueno, cosas que enterarme de la ciudad o en los periódicos o en el pleno, que sé que se habló de ese tema. Hombre, evidentemente hay un tema aquí delicado entre una serie de personas que están ahí desarrollando una serie de actividades y un problema que se dice que es de ocupación, que viene de hace 14 años, que se le dio, que se entró con una patada en la puerta, etcétera. Entonces, el tema yo lo veo que hay que arreglarlo con un diálogo, o sea, sentándose a una mesa y viendo qué se puede hacer para favorecer que las personas que están ahí, si están haciendo una actividad que es cultural y que es aceptada por la ciudad, pues puedan seguir ejerciendo esa actividad, ¿no? No creo que sea posible una desocupación violenta o una desocupación sin que haya un diálogo previo entre las personas que llevan ahí un tiempo y el ayuntamiento, ¿no? Antonio. Sí, tú lo has comentado, David, de que este inmueble en calle Nosquera, ¿no? Nosquera. Fue ocupado hace 14 años y lo que empezó como una experiencia inicial de apoyo a la cultura es que se ha convertido en el buque insignia de los movimientos culturales alternativos, es decir, es una cosa que se ha tomado en serio y han organizado muchísimos eventos, muchísimas exposiciones y ahí sí coincido contigo, Antonio, es decir, se debería propiciar el diálogo, no entiendo cómo la concejala de Ciudadanos, Noelia Losada, no ha buscado una solución alternativa alternativa al desalojo. Si se ha apostado por la cultura, por esa cultura alternativa y ha funcionado, y es más, la invisible ha gozado del reconocimiento de la ciudadanía malagueña por la labor en apoyo de estos movimientos culturales que han desarrollado durante estos 14 años, eso se debería haber tenido en cuenta, ¿no? Porque precisamente en Málaga faltan espacios culturales y sobre todo esos movimientos que entren en contacto con las vanguardias y que pongan a Málaga como referente de ese movimiento cultural y artístico alternativo. Rosa. Bueno, pues yo, como bien ha dicho Antonio, estoy muy cercana al proyecto de La Invisible desde los inicios. Para mí es un espacio imprescindible en Málaga, es un espacio que apuesta por una cultura alternativa, por una cultura viva, un espacio que en su momento Francisco de la Torre pues lo valoró y dentro Francisco de la Torre no es tonto, evidentemente es un señor que es bastante inteligente y tiene bastante buena mano izquierda, en su momento lo valoró y bueno, hizo una primera sesión que cuando se cumplió pues este colectivo, donde yo también me meto ahí, pues intentamos abrir un diálogo para que se hiciera una nueva sesión. El otro día intervino en el Pleno Eduardo Serrano, que es un compañero al que yo aprecio muchísimo y admiro muchísimo, recordar que, me voy a centrar mucho en las palabras que comentó Eduardo en el Pleno, recordar a la ciudadanía que si tienen alguna duda de cómo se inició ese proyecto, es cierto que se pegó una patada en la puerta por llamarla de algún modo, pero bueno, se han pegado muchas patadas en las puertas de muchos edificios de Málaga porque existen también los Ocupas con CAI con Corbata, de los que nunca se habla, pero en definitiva, ese proyecto inició un vuelo precioso ya cuando en el 2016 presentaron más de 1.500 actividades documentadas al Ayuntamiento de Málaga para poder abrir un diálogo para que se renovara esa sesión, el alcalde de Málaga ya ahí se negó completamente a abrir el diálogo con la Casa Invisible y Ciudadanos entiendo que de nuevo ha vuelto a sacar esto a la palestra, entiendo que es un partido que está dando bocanadas, que está dando manotazos de ahogados y que bueno, que en un momento dado pues la Invisible la está utilizando para que se hable de ellos. Recordar también el apoyo de la ciudadanía, como bien han dicho los dos compañeros contertulianos, el apoyo de la ciudadanía a la Invisible está también ampliamente demostrado, la última manifestación se contaban por miles a las personas y estaba llena de paraguas de colores porque además nos cayó un chaparrón tremendo y yo desde aquí, sin extenderme mucho más en el tema, pues sí pediría que se abriera ese diálogo porque lo que se está pidiendo son diez años más de sesión, que es verdad que en este año y medio de pandemia pues ha costado mucho trabajo como en otros lugares y hace falta empezar a dinamizarla que se está pidiendo diez años más de sesión y que se abre ese diálogo porque creo que es un proyecto que más allá de lo público y lo privado es un proyecto comunitario, es un proyecto auto gestionado y que merece la pena apostar por él. Pues estás de acuerdo, ¿no? Prácticamente los tres en la misma línea. Pues yo agradezco porque Antonio no me lo esperaba, así que te agradezco ese apoyo y te agradezco como persona que ha defendido ese proyecto. Vamos a ver, Rosa y Antonio y David, yo intento tener una posición, yo tengo una posición ideológica, pero intento siempre hablar desde el sentido común. Eso para mí es más importante que una ideología, el sentido común. ¿Me entiendes? Y muchas veces, acierto, otras veces evidentemente, me equivoco, pero el sentido común es lo importante, el sentido común dice que si hay unas personas que tienen de alguna manera un derecho preferente o un derecho adquirido, habrá que sentarse a dialogar y a solucionar el problema. Es el sentido común el que lo dice, no es nada más. Bueno, otro asunto, el Tribunal Constitucional avala la prisión permanente revisable, toma esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Socialista. Esto fue algo que aprobó en el año 2015 el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Socialista pues consideraba que en este caso la prisión permanente revisable era algo inhumano, presentó este recurso de inconstitucionalidad, pero ahora el Tribunal Constitucional pues avala esta medida de prisión permanente revisable. Antonio González le toca el turno a él. Adelante, Antonio. Sí, el Tribunal Constitucional haciendo valer la mayoría conservadora ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE y también lo presentaron otros grupos parlamentarios de la oposición contra la ley promovida por el Partido Popular que incluía esta figura de la prisión permanente revisable en el Código Penal. Ya en el año 2015 el Consejo General de la Abogacía se manifestó en contra de la prisión permanente revisable y también asociaciones de magistrados como jueces para la democracia. Porque entendían y así también lo consideran los magistrados progresistas que han formulado un voto particular que contraviene el artículo 25 de la Constitución en el sentido de que todas las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social de esas personas condenadas a una pena de prisión por sentencia firme. Argumentos a favor y en contra de la prisión permanente revisable los podemos encontrar. Por ejemplo, están a favor los que entienden que evita la reincidencia y ponen como ejemplo el caso de los violadores que salieron en libertad cuando se aplicó la doctrina parot por parte del Tribunal Supremo. Algunos de ellos volvieron a delinquir y violaron a otras mujeres. Sin embargo, también podemos decir podemos invocar argumentos en contra de la prisión permanente revisable. No solo de que pueda ir contra la Constitución sino que el endurecimiento penal no es disuasorio. La persona que quiera cometer uno de estos delitos tan graves tan execrables al final lo va a cometer independientemente de que tenga una pena de prisión de 20, 30, 40 años o sea esta fórmula parecida a la cadena perpetua. La prisión permanente revisable ya se ha aplicado en España a delitos que han tenido una gran repercusión social y que han sido delitos de verdad realmente graves y execrables por ejemplo Ana Julia Quezada que asesinó al hijo de su pareja el pequeño Gabriel o el caso de Bretón en Córdoba que hizo desaparecer y asesinó previamente a sus hijos o también en el caso del chicle que acabó con la vida de la joven Diana Kerr. Si preguntamos a la ciudadanía está a favor de la prisión permanente revisable cuando sale en uno de estos casos seguramente todo el mundo diría sí que se pudran en la cárcel pero no se puede hacer ese populismo ese populismo punitivo no se puede legislar en caliente además y aquí ya me mojo en lugar de la prisión permanente revisable se podría se podría aplicar íntegramente las penas y estamos hablando de 30 de incluso 40 años para delitos como es este asesinato con agravantes que sería que sería casos muy graves otra cuestión que también se ha planteado porque la prisión permanente revisable existe en el derecho comparado en los ordenamientos jurídicos de países como Suiza como Dinamarca como el Reino Unido Italia Francia también en Alemania otra cuestión que se ha planteado es cuando se lleva a cabo la revisión en España es una condición muy dura porque la revisión de esa prisión permanente se hace a los 25 años en Alemania por ejemplo sería a los 15 entonces esta figura debería ser retocada en el sentido de ajustarla a la constitución y que esas penas tengan una orientación hacia la reeducación de las personas que han cometido delitos Rosa bueno pues yo también me voy a mojar en principio no voy a repetir lo que ya ha comentado Antonio pero no estoy a favor de la prisión permanente revisable si estoy a favor de que de que las cárceles las prisiones se conviertan en verdaderos centros de reinserción de que cualquier persona que cometa un delito tenga la oportunidad de salir siendo mejor persona creo que estamos pisando un charco muy peligroso al igual que en otros países que incluso se puede hablar de una pena de muerte cuántas muertes se han dado y luego posteriormente se han demostrado que la inocencia de esas personas lo mismo puede pasar con la prisión permanente revisable estamos hablando de la vida de la gente y estamos hablando además de que la vida hoy te puede poner en el lado de los buenos y mañana te puede poner en el lado de los malos es decir para mí la prisión permanente revisable es inhumana estaría en contra de los derechos fundamentales de cualquier persona que tiene derecho a un proceso de reinserción y a mejorar su vida y a cambiar también pero evidentemente hoy y desafortunadamente las cárceles no son eso las cárceles pues son lugares donde se aboga más por un castigo que por un verdadero proceso de reinserción a mí yo que tengo dos hijas porque es un tema que además sale mucho a relucir cuando yo hablo pues normalmente me preguntan tengo dos hijas y un hijo pero normalmente pues son temas que concierne más a las niñas bueno y qué harías tú porque tú me dices pero qué harías tú si le pasara esto a tu hija pues si le pasara eso a mi hijo obviamente como madre quemaría Málaga de una punta a la otra y a quien le ha asesinado pues lo mataría y seguramente pues me resentiría con la vida y con el mundo pero evidentemente yo desde mi dolor desde mis tripas no podría legislar yo tendría que ser atendida en otros términos porque como bien ha dicho Antonio las leyes no se pueden hacer en caliente y repito la vida hoy te pone en el lado de los buenos pero también mañana te puede poner en el lado de los malos y si es un ser querido el que está en el lado de los malos seguramente seguramente si es un hijo o es una hija seguramente tú quieres que se le den todas las oportunidades a ese hijo o a esa hija para que cambie y para que pueda rehacer su vida yo lo dejo ahí y no quiero entrar en muchas tripas ni en muchas historias pero yo apuesto por la humanización de esos centros de esas prisiones que de verdaderamente se apueste por la persona y por el cambio de las personas y ahí lo dejo Antonio me temo que aquí no vamos a estar de acuerdo yo le voy a decir a Rosa ahí lo dejas de momento pero yo creo que después retomará yo creo que después retomará adelante Antonio hace unos días se producía un homenaje de una etarra en la comunidad autónoma vasca Henry Parot que ha participado en 82 asesinatos de personas mire usted no hay que hacer populismo punitivo vale pero tampoco es normal que uno vaya a un bar en Bilbao y se encuentre a este individuo después de asesinar 82 personas al lado tuyo tomándose un calimocho eso no es razonable eso no es de sentido común tú decías antes es que un día podemos estar aquí y otro día podemos estar allí yo espero nunca estar en el lado de matar 82 personas descuartizar a un hombre a una mujer y a dos niños violar y asesinar quemar a dos niños tirar a dos niños en una profundidad subterránea como Ana Julia Quesada matar al niño Gabriel yo espero nunca estar ahí yo también lo espero porque no son todos los delitos no son todos los delincuentes de las cárceles son exclusivamente para asesinos que tienen una especial peligrosidad y una especial determinación maliciosa en lo que hacen no son cualquier persona el PNV por ejemplo siempre se ha opuesto porque evidentemente los etarra son vascos y no querían que eso saliera pero hay existen determinados crímenes vamos a ver no hay que ir ni hacia la pena de muerte ni a lo que hay en España hay que buscar un término intermedio y por primera vez el Tribunal Constitucional parece que ha acertado si analizamos qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional podemos ver que hay un problema de independencia judicial se dice no es que como había más conservadores que progresista por eso ha salido yo me echo las manos a la cabeza es decir que estamos en manos de jueces de tribunales ideologizados ¿por qué no hacemos algo? como quiere hacer ahora el Partido Popular lo tengo que decir así y se opone PSOE y Podemos para des ideologizar a la justicia española y que los tribunales superiores el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no tengan una afinidad ideológica sean profesionales del derecho empecemos por ahí luego por ejemplo Antonio tú decías algo interesante tú dices el endurecimiento de las penas no es disuasorio fíjate si miramos por ejemplo el caso de Singapur Singapur es un país que está en Indonesia imagínate tú la delincuencia que hay allí si aquí hay delincuencia imagínate tú allí la delincuencia en Singapur ha desaparecido ¿por qué? porque el endurecimiento de las penas que hay ahora mismo en Singapur que me parecen excesivas ha hecho desaparecer la delincuencia ya no hay delincuencia en Singapur tú sabes que España un inciso tú sabes que España es uno de los países del continente europeo que tiene una tasa de criminalidad más baja y te lo digo yo que soy criminólogo si miras las estadísticas de delitos cometidos en los diferentes países europeos España es uno de los más seguros dentro de nuestro de nuestro entorno que es que parece que aquí vivimos en el lianchampó es decir estamos con una falta de seguridad alarmante y los delitos se cometen cada segundo no no estamos en una situación mejor mejor que en otros países independientemente de que se tiene que apostar por la prevención y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen que llevar a cabo sus funciones para poner a disposición de la justicia a las personas que cometan delitos por eso Antonio efectivamente yo coincido contigo que España es uno de los países de la Unión Europea con una tasa baja de delitos entonces lo que yo no comprendo es la alarma social que se han creado la última vez lo estuvimos debatiendo con los delitos de odio que son 700 al año donde está la alarma social y luego también reconozco y si tú eres criminólogo y tú he estudiado los datos también me lo reconocen a mí que tenemos una de las tasas si no la tasa más baja en tema de violencia de género de la Unión Europea es que es así pues donde está entonces la alarma social es que me hace gracia ¿no? me hace gracia cuando te he oído hablar de que no hay que legislar en caliente no hay que hacer populismo punitivo pero si es Antonio es que eso es uno de los principios básicos del derecho penal te lo digo que eso es uno de los principios tú le preguntas a cualquier penalista y lo primero que te dicen que a la hora de incluir un tipo delictivo en el código penal no se puede legislar en caliente pero Antonio pero hay que tener un recorrido las leyes tienen que tener un recorrido y tienen que responder a una realidad a una realidad social y luego te contesto otra cosa de tu intervención si es que en eso estamos de acuerdo si es que yo digo que no hay que legislar en caliente que no hay que hacer populismo punitivo pero si es que el que se está haciendo en España es decir hay una persona que dice que ha sido asaltada por ocho encapuchado en Madrid en Malasaña directamente en una comisión de los delitos de odio cuando se demostró que era una denuncia falsa es que un padre ha matado a sus dos hijos directamente se quita la custodia compartida es que un hombre ha matado a la mujer directamente en endurecimiento de las penas pero si es que en España en España por una ignorancia porque hay muchos políticos ignorantes en España y por una falta de conocimiento en criminología y en ciencia se está legislando en caliente desde luego por una deriva ideológica es decir por una conveniencia ideológica es decir no me cabe la menor duda pero en España se está legislando en caliente y el ejemplo paradigmático es la violencia de género imaginaos lo que se formó con la manada de los San Fermín que ya no se conoce ninguna otra manada es decir otra manada de extranjero se intentan consultar por supuesto se han dado caso pero imaginaron las leyes las leyes que se derivaron como consecuencia de eso se legisla en caliente no se puede hacer estoy de acuerdo no se legisla en caliente ahí Antonio había muchos recorridos y había muchos delitos apuntando a la misma no se legisla en caliente esa con respecto a la intervención de mi compañero Antonio tú has manifestado de que el Partido Popular apuesta por una profesionalización de la carrera de la carrera judicial a mí eso me parece me parece correcto sin embargo no predica con el ejemplo porque no está a favor de renovar el Consejo General del Poder Judicial que es el órgano de gobierno de los jueces ¿por qué? porque gozan de una mayoría de una mayoría conservadora y deberían haberse sentado con el PSOE y con el resto de formaciones para proceder para proceder a su renovación que se apuesta por la profesionalización yo estoy totalmente totalmente de acuerdo porque eso garantizaría y ahondaría en esa profesionalidad e independencia del Poder Judicial pero no predican con el ejemplo es decir dicen una cosa y luego la acción política es la contraria sí pero el Consejo General del Poder Judicial que es un tema muy interesante lo que no puede ser lo que no puede ser Antonio es que esté politizado es decir evidentemente estoy de acuerdo contigo vamos a ver evidentemente lo han hecho los dos partidos hegemónicos lo han hecho el PSOE lo han hecho los dos eso está clarísimo eso es una obviedad pero hay que terminar con eso por supuesto hay que terminar no podemos seguir con la politización del Consejo General del Poder Judicial hay que acabar Rosa quería también apuntar un poco por alusiones Antonio yo evidentemente no me refería a yo espero que ni tanto ni yo ni mi gente querida pues acaben cometiendo esos delitos así lo espero y así lo deseo pero se pueden cometer otros delitos que bueno que pueden caer en ser juzgado con un tipo de ley excesivamente dura y luego o bien se puede demostrar la inocencia de esa persona o bien simplemente pues bueno no ha tenido la oportunidad esa persona de reparar y de tener un proceso digamos de reinserción como derecho como el derecho que puede tener esa persona eso me refería obviamente estamos hablando de temas muy dolorosos y muy al extremo luego por otro lado y hablando de los etarras que tú siempre los sacas relucir yo personalmente nunca me he sentado a tomar una cerveza con un etarra eso sí cuando voy por las calles de Málaga aún veo en algunos sitios los nombres de los dictadores y de los grandes genocidios incluso está costando en la propia vida de que las instituciones le quiten medallas que se otorganon en su momento a esos grandes genocidios quiero decir que eso es lo que hace esa memoria histórica al menos intentar reparar a ese nivel te digo porque siempre se sale a reducir ciertas cosas pero oye esa memoria histórica de la que mucha gente degradáis a base de bien pues intenta justamente que esos genocidios no tengan las medallitas concedidas por las instituciones y que no tengamos que ver nuestras calles con los nombres de ellos eso es una de las medidas pero la memoria histórica gracias por llamar memoria histórica de verdad que te lo agradezco porque cada vez que escucho eso es como una punzada en el corazón ya no se llama memoria histórica es memoria democrática la han cambiado ya el nombre pero bueno gracias por no gracias por no utilizar ese calificativo la historia es imprescindible estudiarla porque si no estamos condenados a repetir los errores del pasado pero lo que no podemos imagínate tú en Alemania que son los primeros de la Unión Europea si estuvieran recordando como hacemos aquí tú pones la televisión pero es que en Alemania Antonio perdón 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 no no perdón pero es que en Alemania no permitirían lo que permiten aquí de pasear la bandera con el agujo ese con la mala cara que tiene eso estaría totalmente prohibido en Alemania en Alemania estaría eso está totalmente prohibido estamos hablando de cosas distintas tú pones aquí por favor tú pones aquí las dos de televisión ¿dónde está enterrado Hitler? por favor ¿dónde está enterrado Hitler? en su búnker ¿no? ¿dónde está enterrado? en su búnker porque aquí al dictador nuestro esto lo tuvimos en el Valle de los Caídos hasta hace tres días Alemania tiene otra política totalmente distinta con respecto a la que ha tenido España con sus genocidas y con sus asesinos no podemos comparar por favor de momento en Alemania va a salir alguien con la cruz gamada esa o como se llame la esvástica va a salir de momento a la calle Rosa es constitutivo de delito claro es constitutivo de delito porque aquí en España no es hombre Antonio que está poniendo ejemplos que crean un anciano Rosa perdón lo que tú no puedes tener es hacer una memoria partidista partidista para intentar identificar identificar al partido popular como los herederos del franquismo tú pones vamos a ir por favor tú pones las dos vamos por favor y vos tiene una nostalgia tremenda de la dictadura y eso así con esto voy a terminar así tú pones las dos de televisión por favor es que hay cosas que perdón tú pones las dos de televisión y una noche ves la guerra civil y a la otra Hitler a la otra la guerra civil a la otra Hitler eso nos vamos a enterar bien de la historia claro por supuesto pero vamos que el partido popular son herederos son herederos del franquismo del mismo modo que vos son los herederos además sufren de una nostalgia tremenda por la dictadura por favor habla usted un día de los reyes católicos otro día de los visigodos otro día de Napoleón otro día de los tartesos y otro día de los ímeros y otro día del neolítico de la guerra civil americana de la guerra civil americana yo quiero perdón Antonio que nada que eso que vamos a hablar empezamos por el neolítico y hacemos un recorrido si queremos cambiemos cambiemos oye guerra civil o Hitler guerra civil o Hitler vamos a cambiar vamos a cambiar pero precisamente Antonio fíjate que eres tú oye pues yo veo la dos Antonio yo veo por quitar un poco de tensión yo veo la dos algunas veces y echan una película siempre a las 10 y media española español sin cortes publicitarios pero es curioso que es Antonio el que siempre saca el tema ese Antonio ya has visto en la dos algo de guerra civil y de Hitler estoy mirando algo porque quiero comentar una cosa pero también he visto documentales sobre la China imperial estamos ya casi fuera de tiempo Rosa yo quiero comentar que me han pedido un colectivo con permiso aquí de los contertulianos un colectivo que está en lucha ahora también que es el colectivo de los loteros y las loteras que como bien sabéis pues tienen congelada las comisiones hace 17 años comentar que este miércoles de 12 a 1 van a estar enero de Sotoa 11-13 que es el número donde se van a concentrar y van a estar tres miércoles se llaman loteros en lucha van a digamos van a poner en marcha una serie de concentraciones tres miércoles van a estar enero de Sotoa y después se van a concentrar la subdelegación de gobierno comentar también que no nos olvidemos que los loteros y las loteras de Málaga pertenecen a la red de pequeñas y medianas empresas que esa congelación de comisiones está impidiendo la conciliación de esas personas y está impidiendo también la generación de puestos de trabajo puestos de trabajo que van dirigidos mayormente a las mujeres de cierta edad por eso te digo quería comentarlo porque me parecía importante Antonio González Rosa Galindo Antonio Videra muchísimas gracias por acompañarnos os veo en noviembre la ley animal yo sé que interesaba pero ya no nos ha dado tiempo pero la trataremos muchísimas gracias también a todos ustedes y ya saben sigan con nuestra programación en directo pero les recomiendo una serie de uno de nuestros canales temáticos los mejores coches en Odisea en Supercoches cada lunes a partir de las 10 de la noche ¿Listo? Sí Ingeniería y diseño llevados al límite lujo y tecnología al volante el placer de conducir es máximo cuando los vehículos son los más exclusivos del planeta Supercoches los lunes en Odisea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!